Le solicito al distinguido delegado de Georgia que cuando se refiera a nuestras autoridades, se refiera con respeto. El presidente del Nicaragua se llama comandante Daniel Ortega y es el presidente de nuestro gobierno. Muchísimas gracias. Tenemos una moción de orden también de Venezuela. Adelante. Gracias, presidente. Solo para apoyar el punto de orden de la distinguida delegación de Nicaragua, agradecemos los esfuerzos que tenga bien hacer la presidencia para preservar el decoro del lenguaje que se debe usar en este magno foro. Muchas gracias. Gracias, presidente.